Un saludo para todos y todas las que participan de este evento virtual Caminar por los Héroes en su edición de 2021 Que hemos querido dedicar al 125 aniversario de la caída en combate del mayor general José Maceo Ocasión para profundizar en la personalidad de José Un hombre de raíces muy sensibles y que comúnmente se confunde en la biografía Con la de un hombre rudo, extremadamente violento Y hay que decir que tenemos testimonios fehacientes de la sensibilidad de José En su propia vida, su forma de vestir, de andar, de hablar De las personas que lo conocieron y que nos dan la idea exacta De que fue también el hombre de corazón abierto Y hay que decir que los que lo conocieron de cerca Vieron en el José violento también la profundidad de ese carácter sensible A la muerte de José, el general Máximo Gómez le escribe a su esposa conmovido y dice Era preciso haber conocido bien a fondo el carácter de aquel hombre sin dobleces Y de rústica franqueza Para poder estimarlo y estimar su cariño cuando lo demostraba El general José Maceo era todo verdad Y por eso para muchos parecía amargo Descubrí en él la grande y noble actitud del león que la historia cuenta Y entendí la grandeza de su valor admirable e intrépido Cual ninguno por su generosidad y su amor a las mujeres y a los niños El español más cruel, rendido al general en mitad de la refriega más sangrienta Podía contar con la vida El destierro, la prisión, la persecución, la guerra y el infortunio En fin, le habían educado admirablemente Y de ahí que hubiese aprendido a conocer y apreciar a los hombres No por el traje ni por las palabras Ni por las formas, ni por sus hechos Y por el fondo Y por eso, por la idea exagerada que se había formado del aseo moral de los demás hombres Era que muchos engalanados por la fortuna y la astucia O la casualidad No podían caber con él puertas adentro En su trato y en su modo de ser La pureza en el manejo de intereses públicos Era en él otra cualidad distinguida Es decir, que no es posible pensar en el José rudo El José violento Cuando hombres de profunda educación Como era el caso del general Al máximo goma Podían tener de él criterio tan admirable Y además un hombre que tenía a su cabecera A un médico como Fermín Valdés Domínguez Que en su momento lo describió de esta manera Sobre la blanca blusa mambicia Asiento a un cuello de seda negro En el que dos estrellas de oro Se esconden en un hermoso bordado de oro Que limita las orillas Son estas las insignias de mayor general Que lleva el valiente jefe de oriente Su traje siempre limpio En el que se nota la elegancia Todo lo que cabe en los vestidos de la manigua José Maceo es un negro alto y robusto En cuya cara vulgar Pero sin imperfecciones de esas que afean el semblante Se descubre el valor, la inteligencia Y más que esto la astucia Y todas estas muestras del mérito intelectual Enaltecidas por una mirada bondadosa Y a la vez enérgica En la que se descubre su alma buena y amorosa Alma buena y amorosa Dice Fermín Valdés Domínguez Valiente y sencillo Dice José Martí Cuando conoce a José en Costa Rica Y le escribe después a Antonio Maceo Para darle cuenta de esa entrevista Y dice Le hablaré de la larga y satisfactoria conversación Que tuve con José Con todo lo general que era de justicia Decirle, aunque sin detalles En lo local Que ya le dije que quedaban enteramente En manos de usted Le quité toda esa pena De que pudiera creerse desdeñado Y le expliqué nuestra concentración de responsabilidades A fin de que haya más probabilidad de éxito Creo que tuve con él Sobre la guerra pasada y sus tropiezos y hierros Sobre esta y el espíritu nuevo con que la comenzamos Una conversación de realidad y de eficacia Y cuando está expresando Luego La satisfacción de aquella visita Dice Martí Su conducta en el resto de la visita Y sus telegramas y cartas posteriores Me permiten creer que su concurso Nos está asegurado Y en algún momento Hablando de la relación entre José y Flor Que se había alterado un poco en aquellos momentos Y Martí logra de alguna forma Con la reunión unirlos Se refiere a esto y dice Y al volverse a Nicoya Con Juan Baracoa y León Castro Que lo acompañaron Tuve placer de ver Cómo se llevaban Con visible fiesta A Flor Con ellos Que desde hace más de un año Estaba desamistado Con José Es decir Se da cuenta De que José antepone Los intereses de la patria A cualquier otra enemistad personal Y es capaz de crecerse en la grandeza Y vuelve a hacer fiesta De las relaciones humanas Cuando nota que hay hombres Que tienen con él Esa concomitancia de intereses Que es en definitiva El interés supremo de la patria Hay frases muy marcadas De Martí Dice En la correspondencia Yo no lo olvido Y en algún momento Haciéndose eco De las quejas de José Le dice Yo nací para defensor José Y que cuando se despidieron Lo voy a alejarse en el bote Cargado de mis bravos amigos Y termina Pero quien ha defendido Con valor a mi patria Y su libertad de hombre Es como acreedor mío Y me parece Mi hermano Y José Era capaz De acercarse A las personas Y destacar en ellas Esta sensibilidad Por eso También Sucede Que cuando Muere Martí José Con mucho Dolor Se expresa Y dice que solo Martí Lo pudo sacar De su nido de amores Y creía que era Martí La persona que podía Reivindicar Algunas de las confrontaciones De los conflictos Que estaban sucediéndose En el interior del ejército Porque Si Martí estuviese vivo Él no tendría necesidad De renunciar A nada De eso Y es un hombre Que además Movía A esos intereses Cultísimos Entre su tropa Que fue capaz De reunir una banda De música Para acompañar A su estado mayor Por tanto Estamos hablando De un héroe En toda la Grandeza De lo militar De El orgullo De lo militar Pero también Que movía A grandes Sentimientos humanos Que tenía La capacidad De amar Profundamente Como dice En ese testimonio Gómez A las mujeres A los niños De sentir por el desvalido De perdonar La vida del enemigo Y que Es el José Al que tenemos La responsabilidad De acercarnos Todos los días Cuando estamos A fin de cuentas Recorriendo El camino De los héroes No solo El recorrido De los grandes Triunfos militares No solo El recorrido De las grandes Batallas Sino El de los grandes Hombres Movidos por valores De los cuales Somos continuadores Y de los cuales Debemos hacernos También Responsables Para cultivarlos Para mostrar En ellos La grandeza Del pensamiento Patrio Que todavía Podemos nosotros También Inculcar A las nuevas Generaciones Yo creo Que es interesante Que en este Concierto De intereses Es siempre Un evento Como este Pues podamos Admirar La personalidad De José En toda esa Completez Palabra que me gusta Mucho Que usaba Mucho El maestro Cintio Bittier Admirar a José Con completez Admirar a José Desde lo militar Desde lo humano Desde el hombre Que fue Con los valores Que prodigó Y que nosotros Hoy podemos También encarnar Por el bien De la patria De la patria